hola a todos y todas hola qué tal es el piloto de kineo beat 19 juntamos nos preparamos es un programa dedicado a cómo podemos colaborarnos como colegas como estudiantes como disciplina en el marco de la alerta sanitaria el kobe 19 esta infección que se ha vuelto un problema no solamente a nivel nacional sino que es un problema mundial eso somos nosotros yo trinidad bruna kinesióloga trabajo en el hospital san jose en el área de neurokinesiología y neurorehabilitación del hospital y también trabajo en la facultad de medicina de la universidad de chile en la escuela de kines junto con álvaro yo en la parte de la línea de neurokinesiología y el álvaro en la parte de gestión y salud pública entonces buscamos conversar ese espacio más de gestión pública buscamos conversar con trinidad experiencia trinidad en el espacio clínico vamos a invitar en este programa a personas de hospitales públicos centros de salud alcaldes buscamos cómo esta disciplina se mueve en varios y cómo resuelve esta situación no eso y el programa el día de hoy es a fecha 25 de marzo del año 2020 donde el primer soco de 19 positivo van 23 días en 1142 casos confirmados y se han tomado medidas más profundas es más tenemos comunas de país en 40 incluía siete comunas la región metropolitana ya entonces estamos aquí con jorge nuestro primer invitado él está invitado porque tiene un rol muy importante en el primer acercamiento que tiene una persona que podría tener o no tener el coronavirus en el hospital ya él es quinesiólogo y jorge cuéntanos más de él hola qué tal bueno muchas gracias por la invitación bueno mi nombre es jorge soy quinesiólogo como decían trabajo en la unidad de paciente crítico y en una urgencia de un hospital de la red pública y me ha estado me ha tocado estar al tanto como de la situación actual vengo a dar un poquito de lo que pueda aportarles de chiquillo perfecto muchas gracias jorge bueno estamos conversando cuéntanos primero de tu rol como quinesiólogo en una una unidad de urgencia en torno a la urgencia principalmente cuando empezamos a trabajar en la urgencia se estaban como era el mismo quinesiólogo que trabajaba en lo que se que iba a dar unas prestaciones como una atención es principalmente muy puntuales como al manejo del ventilador mecánico ppc la unidad de paciente crítico para el que no tiene claro la nomenclatura muchas gracias a ti entonces bajamos de la unidad de paciente crítico a ayudar en los pacientes puntualmente los que están con manejo ventilatorio es decir con uso de un bni o con uso de ventilación mecánica invasiva o con el manejo de selección en algún paciente complicado y de a poco en torno a al desempeño que tuvimos en la unidad de la urgencia pudimos ampliar nuestro campo laboral como las responsabilidades que en general tenemos y tiene y ya estamos implicados como la esquiza de pacientes y en la toma de decisiones en torno al manejo ventilatorio es decir el manejo de la carga ventilatoria que ha totalmente supeditado a lo que nosotros sugerimos el médico se respalda bastante en nuestra decisión y en el manejo que nosotros podemos sugerir y eso es algo súper importante y muy relevante actualmente y en relación con el coronavirus y la urgencia ¿cómo has visto el rol actualmente? actualmente bueno participamos harto en el manejo de lo que es la vía aérea respiratoria porque el paciente que tiene que es positivo de COVID tiene un manejo distinto en la ya sea la incubación en el manejo ventilatorio, en los cuidados de aislamiento, en las medidas en general de protección y en ese sentido y también obviamente está involucrada la toma de muestra de examen cuando si bien en general el examen la toma del digamos de la sospecha, de sospechoso claro, cuando tenemos un paciente que está en caso o en sospecha se le toma la muestra y esa muestra en general está como elegido que sea la enfermera el que toma el examen pero actualmente por la alta demanda que hay de paciente se ha tenido que tratar de también apoyar porque a fin de cuentas lo único que hace esto es un examen que es bastante rápido de tomar pero que tiene una cadena de información bastante lenta, o sea hay que enviar el examen al laboratorio que está midiendo que hay laboratorios que están puntuales por cada zona se envía al laboratorio puntual y ese laboratorio después procesa y es un proceso largo porque no es como una INFI que se demora poco en el resultado o una baciloscopía sino que es una PCR, entonces es un proceso que requiere calibración de equipo tiene un tiempo más largo de procesamiento, entonces la información se demora y se van estancando el servicio y vamos teniendo más y más y más pacientes y obviamente había una curva, como se ha aparecido en la red en general o en la tele pueden ver que hay un aumento constante de los pacientes, no hemos tenido ningún no hemos llegado a la parte plana de la curva porque sigue aumentando exponencialmente día a día pero de hecho se va aumentando 120 casos claro y de hecho las cifras que en general se muestran son cifras que están de días previos entonces también hay por ejemplo de los 900 que eran hoy día, no me recuerdo, no alcancé a ver 1142 1142, de esos 1142 ya tenemos que considerar que esos son de unos días previos porque faltan todos los que no se notificaron hoy día claro y todos los que se han tomado o por ejemplo muestras que han quedado en espera de que el laboratorio funcione porque hay laboratorios que tienen horarios de funcionamiento entonces es bastante la carga oye, ¿y en qué se diferencia tu rol como en la urgencia versus el rol que tienes tú en la unidad de paciente crítico? que comentabas antes que también eras parte en la urgencia es bien como un trabajo, como son, por así decirlo, un servicio mucho más grande que requiere, tiene mayor cantidad de pacientes, mayores como distintos niveles de pacientes pacientes muy graves que pueden estar asociados a ventilación mecánica o en posparo respiratorio, etc. o también tenemos pacientes que son de cuidados menores que en general tienen que ver con el manejo de selección o que están haciendo un cuadro respiratorio por el tiempo que están ahí esperando, etc. el manejo tiene harto como en torno a la pesquisa y a la búsqueda de elementos que puedan ser distintivos de que por ejemplo el paciente que ingresó por un cuadro quirúrgico está haciendo una falla respiratoria también asociado con la hospitalización y también eso va en el manejo de nosotros, en la comunicación entre el equipo y yo por ejemplo si en urgencias veo que hay un paciente que está por ejemplo como cursando un accidente cerebrovascular me puedo comunicar rápido, se comunica con el... con... ¿El neurólogo de tú o no? ...se puede hablar con una audiología, con los terapeutas ocupacionales se hace un seguimiento, una pesquisa desde ya entonces como somos un equipo lo que algo que distingue harto el trabajo por lo menos en el hospital donde yo estoy es que tenemos una comunicación bastante transversal transdisciplinaria como a nivel de todos los estamentos equipo rehabilitación que hablaría como fonobiología, terapia ocupacional también trabajamos al mismo nivel como con enfermería y con los médicos asociados sin embargo en la UPC si bien más o menos tenemos la misma función en torno al manejo del paciente ventilatorio o sea el manejo del ventilador mecánico el manejo de selecciones, la rehabilitación aquí cumple un rol mucho más importante tenemos pacientes que están más estacionarios en la UPC y que requieren una rehabilitación post este cuadro agudo en cambio lo que piensa es mucho más agudo es un manejo como puntual de momento y que hay que seguir y como de urgencia valga la redundancia como que es de rescate exacto, es algo de rescate y es del momento en cambio el de UPC es un paciente que ya está un poco más estabilizado y que podemos trabajarlo en la salida ya del cuadro agudo entonces como es la primera avanzada después de ese cuadro agudo o durante el cuadro agudo y durante el proceso inicial obviamente también incluye lo que es la unidad de tratamiento intermedio que habla de un paciente que ya ha ido avanzando en su recuperación pero tenemos como ese nivel de trabajo y algo importante es que por ejemplo en UPC es bastante importante nuestra participación muy considerada a nivel de todos los equipos de todos los estamentos somos considerados para la toma de decisiones o manejo de los pacientes en general y en esa toma de decisiones ¿qué mecanismos tienen? por ejemplo esos clínicos o hacen visitas ¿cómo materializan esta coordinación que tú planteas que hay? ya por ejemplo por el caso de la urgencia la coordinación en general va en torno a comunicación que tenemos dentro de los equipos más que nada va a ir en torno a hablar porque a fin de cuentas como es una hay un flujo constante de pacientes y hay una cantidad importante no podemos quedarnos como no hay médicos que se quedan fijos como con cada paciente tenemos que considerar que hay en la red pública lo que sucede es que muchos pacientes quedan hospitalizados a la urgencia cosa que no debería suceder pero esos mismos pacientes como que quedan con un cuidado que es muy puntual entonces son la idea es como ir generando ese lazo de comunicación y se vuelve un poco desordenado pero se puede lograr ahora en la UPC como es un poco más los pacientes están o sea perdón son los mismos pacientes no es que tenga una rotatividad tan importante a lo más sale uno o dos pacientes al día tengo un seguimiento más importante y son esos mismos pacientes con unos médicos que están ahí fijos entonces lo que se hace por ejemplo ahí es una visita a diario por ejemplo está encargado un médico que está hay dos médicos que están metidoras que se encargan de hacer esta reunión se llaman a los médicos residentes de turno están primero a cargo de cada paciente los técnicos los quinesiólogos con audiólogos terapeutas dentro de todo lo que sea posible para tratar de una mejora del paciente eso a fin de cuentas algo importante a considerar es que estamos todos en el mismo objetivo no es como que están alineados y eso es algo súper importante por ejemplo si se quieren más allá de la coordinación más allá de la relación con las personas que van la familia que más que más el COVID habla harto de educación de conversar sobre estas medidas preventivas ¿qué espacios tienen para conversar con la comunidad o con las familias? a ver precisamente nosotros como que con el tinesiólogo propiamente tal no tiene gran rol en torno a a dar información o a lo más podemos tratar de dar un poco de educación que es algo también un rol súper importante actualmente como en todo el contexto pero si podemos dar como en realidad claro es un objetivo que siempre deberíamos tener pero lo que sí podemos hacer es como darle información al paciente o a la familia de qué cosas son necesarias que podríamos trabajar en qué nos podrían aportar alguna información extra del paciente como una amnesia a fin de vuelta pero la información en general al paciente se la entrega al médico que es el responsable legal a nivel hospitalario el encargado de dar esa información a nivel en la urgencia propiamente tal tiene un horario que es bastante restringido tenemos unidades que son hay como salas donde tenemos pacientes en observación que son pacientes que están con ventilación mecánica ya sea invasiva o no invasiva y el médico tiene un horario donde les da información a un familiar y ese es el encargado de transmitir el OPC como también tiene un horario un poco más extendido que llega a ser una hora y se permite dar claro la información necesaria por parte del médico a mayor cantidad de familiar ya pueden entrar de más de uno dos o tres personas pero se entrega solo una vez también y la información es solo ahí ahora en el caso de los COVID que es algo importante como tenemos se genera un aislamiento en general como se suspenden las informaciones o sea las visitas de los pacientes entonces el OPC deja de tener cuando tenemos un paciente que está hospitalizado con un caso de COVID se suspenden las visitas y la información a fin de cuentas se da solo se transmite solo a través de teléfono y por parte del médico y se da harta información a la familia que creo que es algo muy importante a la familia que venía acompañando porque es como hola usted estuvo expuesto a este paciente no vuelva al hospital porque va a estar encierra y llega a cuarentena claro entonces se vuelve en el segundo contacto oye y en el caso en el hospital donde trabajas ¿ya tienen casos de COVID en un PC o les ha tocado la urgencia? ya tenemos casos de COVID en un PC y hemos tenido casos de la urgencia casos de la urgencia en general se han enviado según el estado de gravedad se envían a hacer cuarentena dependiendo de cómo estén los sientes pero por ejemplo claro porque en realidad como el protocolo lo dicen el protocolo en general es como claro si tengo un paciente que salió positivo yo lo tengo que enviar a hacer cuarentena estricta queda en el registro de que es un paciente que salió positivo digamos en el examen pero aparte de eso como que queda en el aislamiento o sea si es que le presenta algún deterioro ya sea fiebre mayor disnea el compromiso respiratorio tiene que ir inmediatamente al servicio de urgencia porque tiene que quedar hospitalizado ahí el rol de educación es clave igual claro principalmente porque la gente todavía no entiende en realidad lo que es el concepto de cuarentena si se ponen a ver por ejemplo en YouTube pueden ver incluso que ahora aparece el video de qué es cuarentena explicando por qué la cuarentena no es algo tan sencillo como hola me quedo en la casa y me puede venir a ver mi familiar y nos quedamos en la casa no tiene que ver con un aislamiento no es como estar en cama en verdad claro es estar aislado aislado real como con con tus cosas en tu pieza con tu servicio con tus elementos de que pueden ser de contacto tus comités en general ojalá van a tratar de mantener el menor intercambio con otras personas y en general va como que ese es un rol como como lo que ha pasado en general con los pacientes y las visitas y la información en la familia ya pero hemos tenido y el otro hemos tenido pacientes en general en la urgencia y los que hemos tenido graves han llegado por ejemplo uno que fue diagnosticado como positivo en donde tuvo para coronavirus y al otro día llegó porque estaba grave y como falla respiratoria desaturando y todo y él se incubó con la secuencia que tiene una secuencia distinta que tiene un manejo distinto de día a día y por ejemplo es uno de los pacientes que está en la OPC y es un paciente claro también ahí se aísla toda la visita en general y por ejemplo ya dado que hay casos en urgencias hay casos en unidades críticas ¿qué medidas de contingencia tú crees que sería bueno tomar ante esta alerta sanitaria o ante esta emergencia? Dentro de todo puede ser por ejemplo lo que hablaban hoy día lo que se ha hablado hoy día de la cuarentena total que en general es algo que se ha propuesto por varios alcalde lo ha propuesto el colegio médico porque a fin de cuentas es la única forma de evitar que esto se vaya diseminando y que se vaya propagando que se pierda el control al final exacto que el principal problema no es que el paciente vaya a quedar hospitalizado o que vaya a terminar ventilado grave claro el problema es que en general atocha el sistema la red pública en general es un sistema que está colapsado lleno de lleno de pacientes en espera listas de espera eterna años de la espera mal uso del sistema de salud en general del servicio de urgencia y lo único que hace esto es que se confeccionan más aún los servicios de urgencia y obviamente los pacientes graves no van a tener van a confeccionar el sistema de los pacientes críticos porque se van a volver pacientes críticos y que no se cuidan y esos pacientes críticos a la vez van a confeccionar el servicio como de pacientes la UPC la UCI y al confeccionar la UCI vamos a tener que cuando ingrese un paciente que no sea el caso de coronavirus vamos a tener que decir como lo que está sucediendo en España en el Leganese en hospitales de Madrid en general que se está decidiendo o ventiló a este paciente o al otro el paciente mayor se están dejando no se están no se está haciendo algún manejo activo con ellos en general se están priorizando pacientes más jóvenes un poco menor comorbilidad entonces ahí entramos en un juego de decidir como quien tiene la mejor probabilidad de sobrevivir frente a un evento catastrófico él merece vivir y él no merece vivir es como en eso es el de un tío porque entonces sin decir igual ustedes tienen las herramientas tienen el equipo como capacitado para si al final el problema es la oportunidad y los recursos disponibles no es como que ustedes no sepan del manejo o que no tengan herramientas hay algo que hay un tema porque hay un tema con los recursos en general las medidas de protección en general del personal que son las EPP en general se han visto que hay déficit importante actualmente todavía tenemos pero se proyecta que esto podría durar hasta agosto o sea si lo estamos considerando que va a durar hasta agosto y ya estamos gastando abundante cantidad de material en pacientes que quizás no son casos pacientes que han sido mal diagnosticados que en la espera del resultado están en un consumo de insumos porque también para ver a un paciente tengo que protegerme distinto tengo que ocupar otra mascarilla tengo que desechar esa mascarilla no puedo volver a utilizar otro en general estamos haciendo un gasto de recursos importantes y que no va a dar abasto y que lo único que hace es poner en riesgo al personal de salud el personal de salud que a fin de cuentas lo único que va a tener que hacer es como o sea yo por ejemplo tengo claro que no puedo ver a mi familia como en unos creo tres meses por lo menos aislarme y mi familia que tiene claro que yo prefiero en verdad aislarme en ese sentido porque pongo en riesgo a mi mamá que es adulta mayor o a mis tíos o a mis sobrinos entonces ahí hay un tema con los recursos y y hasta ahora Jorge antes el stock de recursos hasta ahora está o tú ya has visto como que falta o podría ser mejor no sé mira he visto situaciones como que está limitado está pero pero ocurren situaciones como por ejemplo que como existe yo creo que en torno suponiendo como existe esta hiposis en torno a a que la gente está a que te puedes contaminar en cualquier lado al mal uso de las medidas de protección que uno ve a la gente en la calle con guantes del hospital van la gente y se roban por eso mismo también se se ha tratado de eliminar un poco las las visitas al hospital se han robado gafas se han robado guantes se han robado cajas de mascarilla y lo único que hace es que nosotros a fin de cuentas vamos en deterioro de nuestra protección somos el personal que vamos a servir y eso a la vez si lo consideras tiene un como un resultado final que va a ser que vamos a ir cayendo el personal de salud y si bien existe bastante personal de salud hay muchos personales de salud que si tiene el mismo título tiene quizá los mismos cursos pero muchas veces no tiene el mismo manejo para manejar este tipo de con la expertise y la experiencia al final no está con el manejo no está con la práctica y entonces vamos a ir colapsando vamos a ir cayendo uno a uno entonces esa es como parte de la problemática de que se confiere en el sistema porque a fin de cuentas vamos perdiendo uno insumos y vamos perdiendo personal no sé si quiero hacer una síntesis pero no pierdas la esperanza no tenemos mucha esperanza y de hecho uno de los objetivos de esto es eso que al final transmitir que estamos trabajando para lograrlo claro al final no somos capaces de resolverlo todo pero tenemos que compartir cómo estamos resolviendo claro la idea es como tratar de generar este flujo de información y que en general no existe esta tendencia a acaparar como información y decir ya yo me quedo con todo y yo sé mucho pero tú no pero no te voy a dar información en realidad estamos todos en el mismo objetivo esta es una cuestión global no me van a pagar más por saber menos o por saber más en general estamos tratando de que ojalá la menor cantidad de gente muera o la menor cantidad de gente esté infectada o lo mismo el rol que decía la trini de educación es súper importante vemos a gente ocupando de las medidas de protección mal pésimo gente con guante y tomando andando con el celular comprando cosas y andando con el mismo guante todo el día o con mascarillas que duran 30 minutos la ocupan todo el día las mojan he visto gente echándose aerosol por ejemplo las mismas mascarillas sobre la mascarilla sobre la mascarilla como con alcohol para tratar de como desinfectarla claro no ya la mascarilla ya no sirve porque ya no se pierde o vemos la gente ocupando las mascarillas del estallido social estas que eran así como los cuellos claro los cuellos los guasón ahí hay una parte de educación súper importante y eso va puede ir en torno incluso a que gran parte de las autoridades o de la gente que ha estado saliendo a hablar no tiene un gran peso sobre la sociedad o no ha sido suficientemente clara pasa todavía que existen lugares donde creen que esto es toda una mentira que es una manipulación hoy día me pasó que alguien me dijo así como no es que yo sé que como en un par de meses van a tirar la vacuna y va a estar bien y la tienen y la tienen guardada y es como ojalá la pudiéramos o quizás sí oye y otra cosa que comentabas Coque que es importante con lo que decís recién como esto de como no acaparar conocimiento creo que es algo que esto igual ha demostrado como que la gente está muy interesada o los distintos profesionales o expertos están muy interesados en compartir de la mejor forma posible porque en verdad no sirve de nada tú sepas el manejo especial pero y nadie más lo puede hacer si es que tú no estás exacto es que a fin de cuentas es por el objetivo final no estamos claro no me estoy ganando un cargo no me estoy ganando un premio o un concurso no estoy publicando algo sino que a fin de cuentas estoy tratando de compartir experiencia en general tampoco es que alguien pueda decir según el estudio de porque tenemos un virus que tiene como cuatro meses de vida hay miles de papers pero son todos muy nuevos y son todos en general como describiendo experiencia claro nada es como se hizo un estudio randomizado con un N suficientemente no tenemos como ese valor metanálisis nada exacto no existe ni siquiera la vacuna recién la van a empezar a probar como en humanos y eso ya requiere entre 7 a un año de experiencia para poder tener un valor significativo y poder utilizarse en humanos entonces a fin de cuentas todo es muy nuevo y por lo mismo la idea es como compartir dentro de la experiencia todo lo que vamos viviendo va a ser así como esto va cambiando día a día va cambiando información información yo estoy por ejemplo en varios grupos que se transmite la información y es como todos los días algo nuevo algo nuevo algo nuevo y a rato satura pero es necesario como mantenerse al canto pues whatsapp dices como grupo de whatsapp o de whatsapp por ejemplo hay un existe por ejemplo un grupo de kiné nacional asociado hasta al al manejo del coronavirus entonces cuando nos vamos compartir información o duda o experiencia o así como en mi hospital está sucediendo esto en este hospital de no sé de Temuco en el Deportamontes que bueno tenemos la situación interesante eso entonces esto vuelve relevante la transmisión este canal de información la transparencia creo que es la clave al final eso sería una palabra aquí nadie se está ganando nada aquí estamos todos en el mismo objetivo de ojalá en apaña al final es apañarse entre todo en este proceso que va a ser súper complejo claro exacto bueno entonces mira pero podemos conversar muchísimo más hay tiempo uno podría tener mucho más tiempo invitarte de nuevo pero al menos para cerrar esta cápsula para cerrar esta cápsula quiero invitar a resumir en tres frases lo que conversaste el día de hoy a la persona que va mirando esto quiero hacer énfasis en torno a esto de la comunicación de la que existe la comunicación tanto en los equipos como entre colegas entre ginesiólogos entre todos a fin de cuentas lo que decíamos esto es un objetivo final en general para todo para todo el equipo de salud yo creo que para la humanidad en general es tratar de sobrellevar este crisis está el tema de la cuarentena hacer caso a la cuarentena real ojalá que hagan ya hicieron cuarentena siete comunas pero ojalá se haga cuarentena total y el tema de lavado de manos si viene algo que es reiterativo en nuestra en nuestra labor y en toda la educación de todo personal de salud es uno de los elementos más importantes y de los que más se pierde hemos visto gente de la televisión gente que son que tienen un poder comunicativo y que hace muestran cómo lavarse las manos y las muestran de mala manera o lo muestran de buena manera la idea es que ojalá sea una buena información por eso mismo el carácter de educación de nosotros o de todo el personal de salud debería ser muy relevante no sé si lo respondí pero traté no perfectas frases perfectas no sé si quieres cerrar con alguna palabra o algo que esté con el tintero yo o el coque primero dale coque dale coque no por favor por favor no yo creo que o sea vacanco que gracias por esta conversación me pasa que creo que es importante destacar también la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales de la salud en esto tanto como personas que trabajamos en el hospital como personas que trabajan fuera del hospital en educar a la población en general en educar a nuestras familias en cuidarnos a nosotros para poder cuidar al resto y en compartir experiencias creo que eso hace la diferencia o podría ser una diferencia en cómo finalmente como país vamos a intentar abordar esta como emergencia sanitaria me parece súper relevante en general eso y es importante el tema de la educación muchas veces se nos olvida que nuestro rol es como afuera del hospital afuera del de lo que puede ser nuestra propia intervención también la intervención puede ser algo muy simple como lo que tú decías y la educación a la familia probablemente a mí me pasó que mi familia también whatsapp de la familia como compré no sé cuánto alcohol y tengo no sé cuánto y el isoform también el isoform en torno al manejo en general de información de decirles como esto sí esto no esto es súper importante que lo hagan qué precauciones hay que tener porque también les llegan en esto de las redes sociales bombardeo de información bombardeo de audios que por ejemplo no sé el otro día mi mamá me mandó un audio de una señora llorando porque habían comprado en el hospital bolsas mortuarias eso tiene que ver es real se ha comprado bolsas mortuarias pero tiene que ver con un contexto de que los pacientes terminan aislados porque no tenemos el manejo real y no pueden ser enterrados pero no tiene que ver era así como están comprando bolsas como con ese tono de quebrada la voz están comprando bolsas es que angustiante todo igual porque no van a caber más no vamos a tener donde enterrarlo y cosas así era un pánico general y mi mamá me llamó así aterrada y obviamente tiene que ver hay un canal de información y a fin de cuentas eso sirve porque mi mamá le cuenta a esta señora y le puede responder a alguien y puede como el boca a boca a fin de cuentas la bola de nieve el efecto bola de nieve como los comentarios y algún consejo no guinésico como qué hobby o algo como recreativo has podido hacer como para pasar este aislamiento ah buena buena pregunta sí primeros días solo ordené la casa me ayuda muchísimo modo aseo ahí la playlist de aseo pero después al reciclaje claro el reciclaje lo fui a dejar pero el tema de hacer ejercicio tratar de distraer un poco la mente con toda la información porque si bien uno tiene que mantenerse al tanto uno se mete al celular y te llega información uno se mete a las redes sociales a Facebook Instagram lo que sea y te llega información te metí al Whatsapp del trabajo al de la familia al de los amigos y es como todos están en la misma situación y en algún momento te sobrepasa entonces la idea no es que no terminemos después todos con algún problema como psiquiátrico con problemas de dormir problemas de ansiedad que en general se están catillando bastante entonces me debo usar como algún método de escape qué sé yo hay series ojalá no vean estas cuestiones que están en Netflix así como pandemia virus epidemia evitar ese tipo ¿no? así como evitar ese tipo algo que no tenga ningún aporte científico ni nada que haya que pensar algo que sea muy nuevo pero esa es mi como recomendación leer un libro esos libros que quedaron guardados que se los regalaron muy buenas recomendaciones claro excelente muchas gracias también personas que quedaron con alguna duda o una consulta a Jorge manden sus consultas al fanpage del departamento de kinesiología pongan su consulta como comentario y en el video del siguiente capítulo tendremos una cápsula donde podemos conversar con Jorge y responder una de las mejores dudas o de las que hayan aparecido así que eso muchísimas gracias Jorge cerramos con este primer piloto invitamos a cada persona a ver los siguientes capítulos se vienen más se vienen interesantes a ver o escuchar el formato que le acomode muy buena iniciativa chiquillo ¿cómo? muy buena iniciativa chiquillo muchas gracias 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 Jorge por participar nos vemos o sea nos vemos por video o también nos van a poder escuchar por podcast así que eso nos vemos cuídense lávense las manos cuídense a personas mayores personas con discapacidad sin que requer apoyo nos vemos la siguiente chao chao